bueno ahora sí estamos invadiendo partidas otra vez intentamos terminar siempre invadiendo partidas es una cosa que hacemos de vez en cuando estamos invadiendo partidas en mundial la idea es que me meto una partida y la gente se intenta unir así como puede la temática de hoy es mighty morfing joshie rangers power rangers joshie rangers como en el dlc han salido joshies de colores por cierto hola joshie adiós joshie sustituto es que se ha caído debajo y no me cabe el negro porque no estás ahí bien bien puedes espectadores todo bien pero estupendo está fuera de plano no importa joshie rangers la idea es cogerse joshies de distintos colores hay gente que no tiene el dlc van a ser el joshie verde para distinguir los que somos aliados de enemigos porque hay algún español que no estará viendo el live stream hay muchos españoles en esta partida han podido entrar la gente generalmente tardan más en entrar hasta está bien tenemos el mismo coche el tubi turbo así que la gente ya sabéis lo vuelvo a repetir la gente cuando veis un joshie en tubi turbo es aliado y no tenéis que aliarle que no tenéis que pegarle y otra cosa para que lo sepáis la gente que está viendo el live stream ahora rápido mierda que se ha liado partísima los los saigais que tengan colores que entren a la partida ahora mismo nada más que hay uno pero hay un saigai amarillo serán considerados a partir de ahora masillas y tenemos que priorizar atacar los masillas tenemos que defender al resto de jugadores de los masillas porque evidentemente rita repulsa ha enviado a los masillas a atacar a atacar a los aldeanos a los ciudadanos que no han hecho nada y tenemos que defenderle porque se coger muy bien el puñetero atajo y eso así que ya digo la patrulla yo si los joshie rangers tienen tienen que defender a los ciudadanos de bien porque los masillas han venido a atacar la ciudad haciendo ruidos totalmente absurdos no sé como nadie le podría tener miedo a los puñeteros masillas en él el enemigo más ridículo jamás inventado eran geniales cantaban los masillas en una cosa rara el cagarla al principio no había venido bien y por ahora tenemos una buena selección de colores si los podéis ver porque no podéis ver lo de la pantalla pero tenemos creo que dos o tres verdes la verdad son los de por defecto no para que te den los colores de ellos y si los van a reservar el dlc y madre mía eso eso está eso un poco un poco de riesgo ha habido por ahí madre mía menos mal que nos ha salido el stun ahí si no pedirle a la gente que se compre el dlc es abusivo no me hace la pena nos acaban de eliminar a tres de un solo ataque pero tenemos verde tenemos rosa tenemos amarillo tenemos negro nos falta nada más que el rojo pero a decir verdad tenemos verde y blanco tenemos dos tomis bueno hay varios verdes de hecho tenemos tenemos dos tomis en este equipo nos faltaría nada más que el rojo y estaríamos todos los power rangers estupendo no podía pedir nada mejor nos falta nos falta jason jason está está de vacaciones pero la verdad y seamos sinceros desde que salió tommy en en los power rangers jason dejó de importar a a nadie porque robó totalmente el protagonismo ha ganado kimberly no perdonar santo dios ha ganado trinity se me van se me van los los nombres ha ganado el power ranger amarillo está bien el último ha quedado al masilla estupendo perfecto hace una victoria hace una victoria para todo buen trabajo equipo vamos a tomarnos unos batidos por ahí con dios tenemos que buscar a un como se van cruel y school como eran los dos o se me ha olvidado no puedo creer que se me haya olvidado el nombre de los de los dos tíos que salían siempre por ahí macho nada más que liándola en el instituto voy a votar estadio wario porque me gusta billy a nos falta billy también es verdad nos falta el azul no lo estaba no teniendo en cuenta todo todo el mundo le gusta le gusta billy bulg y school eso falta falta bulg y school tenemos que pensar bulg y school cuáles de ellos son de los enemigos tenemos que buscarnos nuestro propio bulg y school así que tenemos que evitar el contacto físico o y visual probablemente con bulg y school porque no queremos no queremos que descubran que somos en realidad los power rangers que somos nada más que chicos de institutos completamente normales probablemente yo voy a decir que el roi pandillero es bull era el grande no y school tiene que ser alguno así un poco más finustico porque eran la pareja cómica del borde del flaco madre mía cuánto yo sí no me extraño yo soy uno de los personas que más se coge la gente de todas formas por lo menos han hecho lo que yo pensaba que molaría que hicieran poner yo sí de colores porque no es una cosa que existe vale tengo un claxon y es peligroso cuidado ya digo el fuego amigo intentar no darle a los aliados si pueden ocurrir accidentes no pasa nada pero tenemos que el compañerismo tiene que triunfar no hay nada más que ellos en las primeras posiciones todos somos ya no está te tengo el masilla detrás con mierda aprovecharé dónde estás voy a pegarle no porque no está empezando a hacer esto el mundo al revés en lugar de que haya un montón de masillas y los power rangers tienen que defender a la pobre gente siendo nada más que unos pocos hay un montón de power rangers y un solo masilla y estamos vamos a usar de él que me parece que tiene el 8 loco de hecho lo tiene y está detrás mío así que tengo que tener cuidado a mi claxon una lastia me lo estaba guardando estaba ya puntico de tirarlo no te aguanto que haces pero yo no estaba contando a billy es una lástima billy no está mal pero es que era la cien el típico el típico empollón o mierda no el masilla está adelante a por el chico venga no hagáis pereza que somos muchos y él es uno poco abusivo no a lo mejor no es el mensaje que los power rangers querían dar originalmente o mierda uff no sé cómo ha salido eso pero el bebé luigi le ha pegado mierda ahora me ha pegado a mí no le ha pegado le ha pegado al masilla está todo bien bebé luigi tiene posibilidades de ser de ser school me atrevería a decir que probablemente lo sea es un poco es un bebé a school lo han transformado en un bebé pero no pasa nada hubo una temporada en la que bulk y school los transformaron en monos y no pasaba nada tampoco así que bebé luigi es school seguramente espero estar diciendo bien bulk era el grande estoy casi seguro pero hace un par de decenios que no veo los power rangers los originales quiero decir luego han seguido sacando hay nuevos power rangers de debajo de las piedras a montones pero todo el mundo lo sabe y quien no lo sepa no lo quiero admitir los mejores fueron los originales han ganado la verdad es que casi no tiene emoción como cuantas pues cuantos josis hay uno dos tres cuatro cinco seis siete josis hemos perdido hemos perdido a trinity por cierto espero que vuelva 7 de 11 es difícil que no hagan ellos y es más difícil que perdamos que ganemos nos hemos pasado un poco nos hemos pasado un poco pero bueno ha huido uno ha hecho que está haciendo la gente raje aquí totalmente creo que a lo mejor fight era el josie amarillo a lo mejor me lo inventado pero no importa tenemos tenemos josis parado rosquilla lo he votado sin verlo así que guay ya digo no no hace falta que reservéis el dlc es un poco tontería pero hoy en los josis de colores molan las cosas como son los josis siempre ha sido multicolores no estaba feo que siempre pusieran al verde y además si podemos hacer los power rangers así que está bien reloj tic tac me parece estupendo estamos empezando ya a ir a los mundos extraños en cuanto no sabían qué hacer en los power rangers empezaron a meter que si es que se iban al mundo de a lo mejor dentro de alguna cosa rara tenemos que ir al mundo de rita repulsa probablemente y es está todo ambientado una relojería sin motivo en capítulos temáticos así súper extraños y en este caso vamos al interior de un reloj pero hemos recuperado mira a billy billy ha venido lo que pasa es que hemos perdido a zac un momento era zac wow pero como el power ranger negro original cuál era se llamaba zac dios no puedo creer que no me esté acordando de un nombre de los power rangers tengo muy mala memoria pero generalmente los power rangers y sí que suelo acordarme de las cosas pero billy ha venido por fin estaba ayudando a alfa a arreglar algún ordenador de dentro de la base mientras tanto creo que zac se ha tenido que ir por alguna cosa era zac verdad era zac tiene que ser zac empiezo a dudar de los nombres es extraño mierda cabrones pero bueno también ha vuelto también ha vuelto trinity así que está bien trinity siempre juntaban a trinity y a zac como que tenía algún rollo y ahora mismo zac pues estará lamentándose en su casa es el típico capítulo en el que uno de los en uno de los personajes se deprime cree que el resto le está haciendo el vacío y tienen que luego tenemos que ir a reunirnos con él a demostrarle no hombre no te lo tomes así en realidad lo que pasa es que necesitamos un tiempo aparte pero te queremos igual vuelve al equipo no te enfades y podría haber cogido el atajo pero ahora es un poco más tarde voy noveno macho no estoy también es un poco extraño de que estamos en en los capítulos de paradoja temporal en los que hay dos dos y por dos quiero decir hay más de dos hay dos tomis porque hay... 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 joder las conchas rojas las han bufó un montón que te sigan a dar en el aire esta cheta hay varios tomis tenemos al blanco tenemos tres o cuatro verdes y luego ya el resto de colores no 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 quería derrapar para allá créeme que no quería santo dios ha sido un accidente lo sé que ha sido un accidente pero me fastidia que me he tirado de boca hacia la concha aliada magnífico ya está nos ha faltado zac zac es el alma del equipo y eso lo sabemos todos y ha ganado el masilla como os puedo dejar que gane el masilla que que es lo que ha ocurrido que hemos hecho mal no esto no está bien ya ahora es cuando ya ha aparecido el el zeta el zed y ha bufado los masillas todavía no nos hemos dado cuenta que tenemos que pegarle en la cosa del pecho para derrotarlos y ahora mismo no sabemos que tenemos que hacer no me gusta ninguna de las tres partidas estas siempre vienen de la mano estas tres y hasta que no descubramos que tenemos que pegar en la zeta que tienen incrustar los masillas ahí no sabemos que hacer y por eso ha ganado el masilla pero probablemente ahora tendremos que volver a la base tendremos que que reunirnos tendremos que pensar en estrategias tendremos que hacer la típica búsqueda de algún objeto alguna reliquia milenaria para mejorar nuestros poderes y que al final de todo eso nada mas que descubramos que solamente teníamos que pegarlos en la zeta y hemos perdido el tiempo pero no pasa nada capítulos de relleno tiene que haber siempre no pasa nada podría ser peor podría ser la temporada en la que los Power Rangers se convirtieron en chiquillos y tuvieron que llamar a los alienígenas para que les defendieran super extraño todo pero ya está han mejorado los masillas tenía que ocurrir ahora nada mas que tenemos que descubrir su punto débil así que centraos ya digo apuntar a la zeta super descarada que tienen en el traje esa es la clave era la clave todo este tiempo ahí está buen trabajo buen trabajo así me gusta Tommy del pasado Power Ranger verde y blanco a la vez perdón eh cuidado con los objetos me cago en todo lo que se ha vengado Trinity es que te metes con Trinity que Trinity te crees que no pero Trinity te mete unas palizas y se queda tan a gusto mira lo que ha pasado han aprovechado los conflictos internos y el puñetero masilla comete al masilla cometelo cometelo acaba con el venga no creo que la planta contra el masilla no funciona hay que buscar hay que buscar su punto débil la planta aparentemente no era la forma de derrotarle pero pronto la encontraremos hay que seguir investigando objeto tras objeto conchas rojas me parece que va a ser razonablemente efectivo deja de dar saltitos no te pongas en ridículo cuidado con eso que lo carga el diablo gracias por los turbos por que no puedo tener objetos que le echo yo al universo los objetos que dan vuelta tienen mucho peligro no bien me voy a guardar esto cuidado no os pongáis demasiado cerca detrás bien bien así dos power rangers verdes y uno blanco lástima que en mi opinión cosas que podrían haber hecho mejor en el DLC anunciar de antemano cuáles van a ser los mapas y los coches que van a poner en el DLC y que los colores de Yoshi's Eye Guy hubieran sido gratuitos los colores de Yoshi's Eye Guy los hubiera puesto gratuitos la verdad cuidado loco se ha cruzado él él se vino a por la concha no lo había visto accidentes que son inevitables pero volviendo a lo del DLC ya digo el DLC está bastante bien ya digo que he anunciado un huevo de partidas y he perdido mi concha roja tontamente y personajes y todo eso está bien los personajes es lo que menos me importa los coches está bien porque van a meter el coche de F0 que es el que siempre me cogía en el en el en el Mario Kart Wii y doce mapas o algo así nuevos cada vez digo un número distinto probablemente de mapas que más da pero está bien lo único que no hubiera puesto los colores de Yoshi's Eye Guy como parte del DLC como lo que ponen primero para la gente que lo ha reservado pues tomar un beneficio lo hubiera puesto como gratis simplemente actualización por qué no hubiera estado bien voy a votarse en Darko Iris por qué no ya estamos y a lo mejor una o dos partidas más no lo voy a poder alargar mucho más es que hemos empezado más tarde que normalmente generalmente de todas formas los live stream de los domingos los hago los suelo hacer un poco más cortos porque tampoco estar jugando lo mismo todo el rato aunque sea un juego multijugador y todo eso se puede hacer un poco repetitivo y eso y tampoco necesito que esto se alargue tres horas como los live stream normales dos horas o por ahí está bien estamos todos es que empieza a ser un poco injusto que seamos tanta gente 16 16 pistas 12 16 8 cada vez digo una cosa distinta no importa DLC está muy bien vamos a la playa vamos al espacio vamos al espacio ahora ya hemos descubierto cómo derrotar a los side guys a los masillas nuevos nos hemos vuelto pequeños nos hemos vuelto a hacer mayores estamos prácticamente todo esto ha sido los Power Rangers Turbo eso es irnos al espacio Power Rangers en el espacio tenía que ocurrir aquí es cuando la serie se empezó a ir a la mierda no Power Rangers en el espacio ya es cuando Power Rangers en el espacio creo que fue cuando ya lo dejé de ver super fanático de los Power Rangers toda mi puñetera vida pero cuando ya fueron los Power Rangers en el espacio ya le dejé de seguir el la pista luego ya empezaron a hacer cosas fallo mío fallo mío no es culpa de nadie esto tampoco es culpa de nadie vale y si ahora cuando le doy al ZR piensas derrapar guay estupendo creo que no soy el único mmm Power Rangers en el espacio el punto del de los Power Rangers es dejar el espacio ya digo que ¿por qué me dan un puñetero calamar? no ayuda a nadie no había Power Ranger blanco en el espacio seguramente es lo que estaba ocurriendo no puedo estar en el espacio siendo un Power Ranger eh que mal macho wow dame un turbo voy último si que no es lo mejor necesito un objeto bueno por favor gracias perdón no puedo controlarlo debe ser la tercera vez que me dan este objeto en total en todo el juego pero ya digo Power Rangers en el espacio a partir de aquí ya lo dejé de seguir la pista ya ya perdí el interés por Power Rangers una lastima aparentemente no estaba mal del todo los Power Rangers en el espacio pero nunca jamás los vi así que tampoco puedo opinar queda octavo así que tampoco puedo opinar no, no ahhh por los pelos podía haberlo adelantado pero no estamos sufriendo pero ya estamos en el espacio no nos hemos acostumbrado a la gravedad todavía y por eso estamos aquí liando la parda pero bueno cuantos Joshis por amor de dios se van a terminar a acabar saliendo todo del mundo y estar nada más que Joshis ridículo no importa o sea no ha sido la mejor partida del mundo la verdad pero es que al principio he decidido que derrapar es para los plebeyos y estaba por debajo de mi y derrapar era malo oye mira que la partida la han hecho súper ancha eh Mario Kart 8 la partida la han hecho mucho más ancha que como era originalmente y aún así me he conseguido caer varias veces pero bueno a lo mejor una o dos partidas más ya se está haciendo un poco tarde es verdad moría Zordon en la del espacio ese es el problema sin Zordon ya no era lo mismo luego empezaron a meterles nuevos consejeros líderes en plan Zordon pero no era lo mismo no era lo mismo la verdad Zordon era el que más molaba de toda la vida de dios Zordon era el que molaba el resto son nada más que tristes imitadores no sé que más cosas les puse porque siempre les ponen algún tipo de comandante a los Power Rangers para que les den las misiones y eso a lo mejor vale Power Ranger Dino Thunder el Zordon de esa serie era el propio Tommy así que eso a lo mejor estaba bien pero ya está ninguno más el resto intento intento de ser Zordon pero que no podían no les salía no tenían la voz grave no tenían la presencia de Zordon una cabeza flotante metido dentro de un jarro por dios si te dice que haces algo vas y lo haces no te cuestionas porque te está pidiendo que vayas a hacer nada dices una cabeza en un jarro gigante me está diciendo que vaya a derrotar a los masillas voy a derrotar a los masillas que me vas a adaptar con superpoderes por qué no o sea he visto una cabeza gigante dentro de un tarro me puedo creer cualquier cosa ya soy elegido soy elegido no pasa nada me lo creo echo de menos Zordon mola mierda tengo un boomerang y no se como utilizarlo tener cuidado Kimberly está viniendo de aquí conmigo buen trabajo Kimberly quiero deshacerme del cuando intento darle a alguien con el boomerang no le doy a nadie voy a intentar no darle a nadie con el boomerang ya verás como le doy a alguien sin querer no, menos mal me da miedo el boomerang es un concepto extraño que no comprendo ups tenemos una visita no deseada que se llama caparazón azul creo que ya lo ha descubierto Trinity no le va a sentar eso bien no, va a estar super cabreado una temporada se toma oh mierda se lo toma bastante de forma personal que la ataquen con conchas azules así que el que le haya tirado esa concha azul lo va a lamentar ah, está bien no, no todavía tengo a pesar que lo había gastado ya de todas formas siguen en la primera posición no está mal oh mierda están Trinity y Kimberly en las primeras posiciones estaban haciendo el típico capítulo en el que las chicas se van por su cuenta no está todo mierda creo que le he dado le he dado me han dado una estrella en tercera posición como ha ocurrido esto las chicas joder otra concha azul santo dios deprimente ahora Kimberly adelanta están están nada más que Kimberly las primeras están haciendo el típico capítulo en el que las chicas independizan durante una temporada creen que no no se les valora dentro del equipo nada más que porque son mujeres y han decidido tomar tomar la delantera y ellas por su cuenta una temporada pero no está mal oye buenas primeras posiciones hay un par de bebés Luigi por ahí infiltrados que el resto son todo joshis hemos derrotado al masilla solamente están bulky school convertidos en bebés Luigi por algún motivo así que supongo que tendremos que ir a por bulky school el resto son todo joshis todo joshis hemos perdido también ah no el negro ya se fue hace un rato a lo mejor debería cambiar de color el negro está aquí todo este tiempo está vigilando zack las operaciones a lo mejor bueno a estas alturas ya a lo mejor no es zack ahora tiene que ser como se llamaba porque llegó un momento llegó un momento en el que cambiaron a tres de ellos cambiaron al rojo al negro y a y a la amarilla y no me acuerdo ya de los nombres de los otros voy a votar voy a votar random lo que salga pero entonces a lo mejor ya no es zack es ahí como se llama me acordaba del nombre el otro power ranger negro el power ranger negro que sustituyó a a zack molaba pero ahora no me acuerdo del nombre era asiático verdad porque Adam Adam molaba Adam estaba guay hicieron es que lo del power ranger es que molaba que en la primera en la serie original al power ranger negro fueron afroamericano y a y trinity fuera asiática dijeron esto esto a lo mejor está un poco feo no pusieron luego a rocky de power ranger rojo y a taísa taísa que era pusieron afroamericana de amarillo porque dijeron a lo mejor estamos siendo un poco racistas con la asignación de colores puede ser aunque que más da molaba amadita sea zack zack molaba y trinity molaba también creo que va a ser la última carrera esta ya y se ha puesto el ruedas doradas trinity no está mal no pensaba debe ser es que a estas alturas creo que ya no es trinity es esa isa y oh mierda plátano y por mucho que que no quieran ser racistas y eso eh lo de ponerse los oros pues no podía evitarlo y y y la nueva power ranger amarilla la a isa ha tenido que ha tenido que ponerse las ruedas de oro nada más que para fardar pero bueno eh buen trabajo vamos a abusar uy casi he fallado miserablemente quería abusar de bulky school porque ya se estaban acercando demasiado y van a descubrir que somos los power rangers en realidad eh pero no los 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 y rangers en este caso afortunadamente no 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 ha pasado nada ningún accidente creo que le he dado a alguien sin querer no lo he soltado él ha venido a mi oh no mierda eh 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 se está dando cuenta ya y está súper cerca tenemos tenemos que alejar mierda eh había había que escapar o no ha bajado él conmigo sabe 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 que se está cociendo algo está sospechando de nosotros rápido me voy a juntar con billy billy siempre te puedes fiar de él piensa en las estrategias y todo eso el tío el tío tecnológico eh mira creo que au ese no es un joshy negro creo que debe ser un puente no 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 es un joshy negro zack ha vuelto bueno eh dios santo adam 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 por fin después de que perdiéramos a zack ha tenido que venir adam ya a sustituirle pero creo ese joshy negro creo que es parte de nosotros a lo mejor no ya digo han metido oh no es de los nuestros menos mal eh no no creo que pudiera evitar atropellar otro au oye vale he atropellado un joshy pero me he dado cuenta que no era de los nuestros no es adam eh chicos el joshy ese no es adam que coste es otro que ha entrado de repente porque hay muchos como han puesto los colores de joshy evidentemente la gente se los coge pero es un duplicado que han creado Rita Repulsa probablemente o o como quiera ser que se llame la de Power Rangers en el espacio no de los Power Rangers Turbo como se llamaba me parece que era Andromeda o algo así no recuerdo pero una de ellas era Andromeda no se sea la del Power Rangers Turbo o Power Rangers en el espacio pero ha creado un duplicado eh se ha hecho se ha vuelto malo se ha vuelto malo y tenemos que se ha cogido un Mercedes se ha vuelto un egoísta materialista y tenemos que hacer que se libre de la influencia de oh dios santo está sacando las armas nucleares y todo menos mal que no ha afectado a nadie pero nos ha traicionado el joshy y tenemos que llevarle por el buen camino el joshy random tenía que ocurrir cuantos joshys santo dios bueno Andromeda de la de Power Rangers en el espacio como se llamaba entonces la de Power Rangers Turbo es que hay tantos nombres extraños de los de los malos en las en las siguientes temporadas que es imposible que me acuerde de todos y no es una cosa que me haya vuelto a ver por nostalgia eventualmente lo acabaré haciendo a quien pretendo engañar eventualmente me veré Power Rangers otra vez es una cosa que va a ocurrir todavía no pero es una cosa que ocurrirá pero me parece que también era otra tía la de Power Rangers Turbo que iba a montar una especie como de tanque extraño iba vestida en plan dominatrix super descarado por cierto no sé no se me acordaré pero bueno última carrera ahora sí que llevan siendo la última o la penúltima todas las veces esta sí que es la última carrera la cumbre de Wario aquí ya sí que no la estamos jugando de repente se ha salido bastante gente probablemente la gente tenga que irse ya está siendo tarde última carrera de verdad vamos a terminar definitivamente maldita sea que lo estoy alargando de más ahora pero mola son Power Rangers míralos ahí espérate es el azul el azul oscuro y el negro así de lejos se parecen bastante y no voy a seguir con Turbo porque me he empanado pero no pasa nada todavía es tan bulky school me parece no solamente queda un bebé Luigi pero bueno no es la mejor idea utilizar los turbos ahí me da cuenta tarde bien no está mal mirala ahí sale lo de las ruedas lo de las ruedas doradas es una hoja por verdad nunca me acuerdo de ese atajo no suelo jugar nunca esta partida por algún motivo oye ten cuidado por favor con el fuego que le vais a dar a alguien pero bueno vamos a terminar ya no estoy rodeado de aliados no puedo atacar oye no os ataques entre vosotros a Isa a Isa ya digo que no se que estas haciendo ya vale ya tienes que trabajar en equipo no te rebeles oh dios espérate está ahí bebé Luigi va ganando bebé Luigi no va a ocurrir ven aquí oh dios no lo veo lo voy a tirar para atrás lo siento si le veo a alguien nos hemos librado de Skull no se como pero que ha ocurrido ahí lagazo nos hemos librado de Skull por lo menos ya estamos un poco mas a salvo concha verde no esta mal pero sigue tercero oye chicos al final van a descubrir que sois vosotros que sois parte de los Power Rangers nos vais a llevar a a descubrir al resto del equipo espero haberle dado al al bebé Luigi aunque lo mas probable que no conseguiré comerme esa concha verde de alguna forma no aparentemente no increíble no esta mal podría haber sido peor aunque oh dios espérate si dos dos han conseguido adelantar al final dos de ellos a a bebé Luigi así que no esta mal bueno por lo menos nuestra identidad esta parcialmente a salvo solamente tenemos que planificar alguna estratagema para despistarles y a lo mejor acabarles borrando la mente de alguna forma solamente para como excusa una vez que ya nos habían descubierto total y absolutamente me voy a salir ya definitivamente ya va siendo la hora pero bueno voy a ver si desbloqueo alguna pieza porque generalmente cuando termino un live stream desbloqueo cosas no hoy aparentemente no me deben quedar muchas cosas que desbloquear vale pues nada vamos a terminar aquí esto ha sido Mario Kart otra vez con ligeramente los DLCs hasta que salgan probablemente a lo mejor haremos una pequeña pausa de Mario Kart 8 últimamente ha habido bastante Mario Kart 8 y a lo mejor hasta que no vayan acercándose la fecha de salir los DLCs no creo que hagamos mucho más pero ya hemos mostrado los Joshies de colores los Joshies de colores es lo mejor del universo y el que crea que no es porque le da envidia los Joshies molan quién sabe podía haber sido peor la forma de sacar los DLCs ya digo es que mucha gente que se está quejando y me parece un poco injustificado me parece una buena forma de hacerlo ya digo a lo mejor un poco más barato y poniendo los Joshies de colores y los Joshies de colores gratis pero no está mal hecho podía haber sido peor pensaba pensar que podían pensaba que podía pensar que podían haber sacado en plan juegos de peleas un traje para el personaje un euro y así 300 trajes por favor no lo están haciendo tan mal podría ser peor pensar todo no es Capcom no es una mala forma de hacerlo ya digo están ampliando el contenido con mapas y coches si fueran nada más que personajes sería una tontería pero mapas y coches lo que tenían que haber hecho lo que tienen que estar haciendo me parece bien que hagan DLCs me parece también que la mitad de este live stream probablemente esté copyrighteado hasta el infierno y sea imposible de evitarlo pero oye qué maza pues eso mario carocho nos vemos la próxima semana ya sabéis que el sábado hay mario y luigi compañeros en el tiempo no superstar saga compañeros en el tiempo así que eso live stream en los sitios habituales y eso nos vemos entonces adiós vamos a ver vamos a ver